Desde este viernes y hasta el domingo 21 de julio se desarrollará la primera expoventa artesanal cultural gastronómica CONTLA 2019. El evento cuyo objetivo es preservar las tradiciones, estimular a los artesanos y promover el consumo local se realizará en la plaza principal del municipio. Además de las artesanías y platillos de la gastronomía local, el programa de esta expo, cuyo lema es el corazón en nuestras manos, incluye la presencia y lectura de libros, cuadros de danza regional mexicana y varios números de talentos artísticos del estado, como el cantante Manuel García y el violinista Hugo Cholocotzi. También habrá exhibición de danzón, poesía y canciones en náhuatl, así como función de payasos. El encuentro es organizado por el grupo de artesanos de CONTLA y es totalmente gratuito. Si aún no tiene planes para este fin de semana, esta expo puede ser una buena opción. Con información de Vélez Rodríguez, Ahora Noticias.